Un total de cuatro presuntos integrantes del cártel del Golfo, fueron detenidos en un operativo de la Policía Estatal, en Reynosa, Tamaulipas. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron alrededor de las 10 horas de este lunes, cuando elementos que realizaban recorridos de vigilancia, recibieron un llamado del C4, que reportaba circulando a la altura del Hospital Infantil, una camioneta Ford Lobo, doble cabina, sin placas, en la que viajaban cuatro personas, y en la caja traían artefactos metálicos. Tras movilizarse, los agentes ubicaron dicha camioneta, en el semáforo de la entrada al fraccionamiento Villa Florida, pero sus tripulantes, al darse cuenta de la presencia policial, intentaron darse a la fuga, dándoles alcance en la calle Primavera de la Colonia Granjas Económicas. Al proceder con una inspección en la unidad, fueron encontrados en su interior 43 estrellas metálicas, mejor conocidas como ponchallantas, un equipo de radiofrecuencia, un cargador vacío, un cargador abastecido con 13 cartuchos y un teléfono celular. Finalmente, los detenidos y lo asegurado, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes.